Ramón Forcada, director de análisis de Banco Inter, señala que esta semana las bolsas estarán mejor soportadas. Los motivos son una mejora del sentimiento con el Banco Central Europeo como clave, pero también apoyadas en una mejora de la macro tanto asiática como americana. Esos condicionantes hacen que Forcada sea optimista con algunos de los principales índices bursátiles, entre ellos el IBEX 35 y el S&P 500. Sobre nuestro selectivo, dice Forcada que mantiene una tendencia lateral alcista y que podría romper al alza su rango del corto plazo fijado entre los 10.550 y los 10.870 y proyectar así hasta los 11.055 puntos. No obstante, apunta que mientras no lo consigan lo más probable es que se lateralice. A largo plazo, el director de análisis de Banco Inter subraya que permanece en un canal alcista desde el verano de 2012 y advierte que se aproxima una zona de sobrecopra según el oscilador RSI 14, lo que según Forcada refuerza la idea de que podía lateralizar a muy corto plazo. Al otro lado del Atlántico se fija este experto en el S&P 500 y señala que tiene el mismo aspecto técnico que la semana pasada. Apunta, esta es la cuarta semana que en Máximos presenta una pauta casi idéntica. Continúa rompiendo Máximos históricos respetando el canal alcista que parece válido con una perspectiva de medio plazo pero que debería perder vigor a corto plazo. Gracias por ver el video.